Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento... ¿Cuántos seres humanos han vivido en la Tierra y cuántos vivirán? Tal vez lo sepas o tal vez no, pero según expertos, actualmente en el mundo, viven en promedio 7.700 millones de personas. Y obviamente tú eres uno de ellos. Ahora bien, para el año 2050, se calcula que aumentemos 2.000 millones de personas más. Es decir, casi estaremos llegando a los 10.000 millones. Sí, una completa brutalidad. Es por eso que algunos se han preguntado, ¿cuánta gente en total ha vivido en la Tierra? Sí, ¿cuántos seres humanos han habitado este lugar? Este hermoso planeta que tanto amamos y que por el momento es nuestro único hogar. Bueno, la oficina de referencia de la población, conocida simplemente como PRB, ha hecho una investigación muy a fondo. Y los datos son bastante alucinantes. Obviamente hacer el cálculo no es nada fácil, ya que influyen muchos factores. Aún así, la información que ellos compartieron es la siguiente. Según ellos, hace 50.000 millones de años, la población de seres humanos en el planeta Tierra era tan solo de 2. Sí, 2 seres humanos. Eso sí, se reprodujeron como conejos. Es por eso que hace 8.000 años ya eran 5 millones. Luego, en el año 1, es decir, hace 2.019 años, eran 300 millones. Ya en el año 1.200, es decir, hace 820 años, eran 450 millones. Ya para el año 1.650, es decir, hace 370 años, eran 500 millones. Luego, en 1.750, es decir, hace 270 años, eran 795 millones. Luego, en 1.850, es decir, hace 170 años, eran 1.265 millones. En 1.900, hace 120 años, ya eran 1.656 millones. En 1.950, hace 70 años, eran 2.516 millones. En 1.995, hace 25 años, el aumento ya era bastante brutal. 5.760 millones. Ya en el 2011, hace 9 años, 6.987 millones. Y en 2017, hace 3 años, 7.536 millones. Y como te repito, en este año 2020, el cálculo es de 7.700 millones de personas. O bueno, un poco más. Es así que imagínate. Hace 50.000 años, eran 2 y ahora somos muchísimos. Aún así, la población actual representa tan solo el 7% del total de los humanos que alguna vez habitaron el mundo. Y es que en total se estima que ha habido 108.000 millones de personas. Sí, de hace 50.000 años para acá, hemos sido 108.000 millones de personas. Bueno, ya que conocimos el pasado, vayamos al futuro. Ya te comenté que en 2030, tal vez lleguemos a ser 10.000 millones. ¿Pero cómo se está dando esto? Bueno, para empezar, en los últimos años se está dando un aumento de la esperanza de vida. Es por eso que en 2018 había más personas mayores de 65 años que niños menores de 5 años. Y es que en promedio, en 1990, la gente vivía hasta los 64.2 años. Para el 2019, la gente en promedio vivía 72.6 años. Y para el 2050 se calcula que la gente va a vivir en promedio 77.1 años. Es así que según los números, para el año 2030, seremos 8.500 millones. Como ya te comenté, en 2050, estaremos exactamente en 9.700 millones. Casi los 10.000. Y para el año 2100, estaremos siendo 11.200 millones. Sí, una completa brutalidad. Eso sí, los países no están distribuidos en población de manera equitativa. Ya que actualmente en el mundo son 7 los países que tienen más población a nivel mundial. Y es que, por ejemplo, un país que no tiene mucha población es Uruguay. El cual tan solo tiene 3 millones de habitantes. Sí, todo un país tiene tan solo 3 millones de habitantes. Pero en cambio, los 7 países que tienen más habitantes, ¡wow! No te imaginas cuánta gente vive ahí. Te voy a ir diciendo del menor al mayor. Nigeria tiene 191 millones de habitantes. Pakistán, 197. Brasil, 210. Indonesia, 264. Estados Unidos, 327. Pero aún así se quedan cortos con los dos primeros lugares. Ya que la India tiene 1.350 millones de habitantes. Y China, el primer lugar, tiene 1.420. Es decir, tan solo entre China y la India tienen en promedio la tercera parte de la población mundial actualmente. Sí, una de cada tres personas en el mundo o vive en la India o vive en China. ¿Te imaginas? Yo lo sé, hoy te di muchos números. Pero aún así, quédate con esto. Hace 50.000 años, solo había dos seres humanos. Y hoy en día somos más de 7.700. De los cuales, la tercera parte o vive en China o vive en la India. Y para el año 2100, seremos más de 11.000. Y digo seremos porque espero vivir para ese tiempo. Porque la esperanza de vida va en aumento. Y mínimo para el 2050, se calcula que la gente va a vivir en promedio 77.1 años. Alucinante. ¿No lo crees? Si a ti también te sorprendió que hace 50.000 años eran tan solo dos personas, y ahora somos muchísimos, dale like a este video y compártelo. Ahora sí me despido. Pero antes de hacerlo, te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.